Y nos vamos al Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, jornada número 5 de este torneo de apertura 2019, partido entre el conjunto de los toros de Malacateco y el equipo de el Puerto Iztapa, el árbitro central, que dirigió el compromiso, el caso de Julio Guinea, que tenía la situación en cuanto a llevar las riendas de este partido. Un primer tiempo que realmente muy soso en cuanto a lo que pudieron presentar ambos equipos, algunas faltas que se daban, la marcación acá con las tarjetas amarillas y jugadores que al final fueron amonestados en este partido en relación a lo que trató de hacer el conjunto de Malacateco en condición de local, y no se diga este conjunto del Puerto Iztapa que tenía la necesidad de poder sumar puntos porque realmente no marcha bien en la tabla general de posiciones, dirigido por el técnico nacional Juan Alberto Salguero, mientras que Malacateco, el técnico Ronald Lavala Gómez, que tuvo que hacer variantes en la segunda parte, y esto al final pues le trajo réditos al conjunto de los toros de Malacateco, el conjunto subcampeón nacional de este torneo anterior, y ahora pues con nuevas incorporaciones. Esta fue la más clara en la primera parte, y Wilber, el bebote Pérez, se la perdía, se iban al descanso, y así era como entonces se mantenía el 0 a 0 en el marcador. En la segunda parte vienen las variantes, la propuesta del equipo local que era el obligado para poder ganar tomando en cuenta que no había anotado en el torneo, imagínense ustedes en cuatro jornadas que se habían desarrollado, el equipo de los toros de Malacateco no tenía una sola noción. En el mismo se mantenía el 0 a 0 en el marcador, jugadas apremiantes, bastante volumen de juego en la segunda parte por parte del conjunto de los toros de Malacateco, esta llegada y una jugada de peligro que se iba a dar acá entre Néstor Grageda y el caso de Claudio Inela, la peor parte se la llevaba el jugador de Iztapa, pero no tuvo consecuencias, eso sí fue retirado del terreno de las acciones, ya el jugador del conjunto del puerto Iztapa, los peces vela. Y acá en esta jugada, el 71, Wilber, el Bebote Pérez se va a estrenar, había ingresado de recambio, pues el técnico Ronald Avala Gómez había dejado fuera al jugador Francis, ingresó el Bebote Pérez en la primera parte y acá tenía entonces la posibilidad de su retorno al fútbol guatemalteco luego de tener un paso en el fútbol europeo y acá se daba entonces la anotación para el 1 a 0 en el marcador. Esto es una jugada interesante donde agarran mal parada a la saga del conjunto del puerto Iztapa y así de rapidísimo, en 5 minutos, pues el equipo de Malacateco conseguía el 2 a 0 en el marcador. Qué bien por Freddy López que tuvo algunas situaciones en el torneo anterior, la pérdida de uno de sus hijos y ahí tenía entonces esta revancha futbolística y el poder anotar acá la celebración y bueno, es especial ahí por parte del jugador del conjunto de los toros de Malacateco. Se vino la lluvia y bajo los torrenciales aguaceros vendría entonces la tercera anotación. Acá en salida se pierde la jugada por parte del equipo del puerto Iztapa y es al final al 83, Cristian Alvarado que había ingresado para el conjunto de los toros de Malacateco y con la posibilidad ahí de anotación para lo que era entonces el 3 a 0 en el marcador y con goleada pues el equipo de Malacateco logra su primera victoria en el torneo y no había anotado pero ahora sumó 3 tantos ya en el torneo y eso lo hace tener un total de 4 puntos porque tenía uno, es noveno en la tabla general de posiciones, el conjunto de los toros de Malacateco y Siquindalá se queda con 4 unidades en el torneo. En la próxima jornada, el 1 de septiembre, el equipo de Iztapa visita al equipo de comunicaciones el próximo domingo 1 de septiembre y el equipo de Misco va a recibir a Malacateco a las 3 de la tarde en la jornada número 6 de la apertura 2019.